Música Está muy oscuro Por ahí entró una Y por aquí entró la otra vez Puede haber comido Sí, puede haber comido Ahí entró Entró por aquí Las cosas cuando caían, pues, ¡pah! Yo creo que salió porque no la vimos caer Susto Dentro de acá no estábamos acostados Cuando vimos el primero que ¡brum! Nosotros los levantamos asustados Dos niños También los llevé corriendo Eso, ve a ver, eso se veía balas por todo Eso caía al agua, pues, por todos lados Apenas caían en los árboles, hacían que ¡tras! En los árboles Se oyó el rapagado, ¡papapapapá! Amaneciendo La señora estaba ahí parada Y aquí le cayó tierra allá El barco estaba por allá abajo Y los helicópteros sí Se miraban que pasaban No sabemos porque Ya estábamos a las seis de la mañana Y nosotros íbamos levantando de la cama cuando Le íbamos todos acá al piso Y la gente corría por ahí por ahí El pasado 5 de noviembre La Armada se enfrentó con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional En el río San Juan Los helicópteros dispararon sobre el caserío La población civil quedó en medio del fuego Toda la comunidad se desplazó hacia el litoral del San Juan y Buenaventura Donde las familias permanecieron más de un mes En diciembre retornaron al pueblo sin mayores garantías Hoy temen que vuelvan los combates Ya estaba en la ventana de mi casa Yo cuando escuché un silbido que iba pasando serio Tuvimos que retroceder así a traigo Pero algo feo Pegó así a la tierra Y chispió tierra así encima de la casa Las comunidades hoy no pueden estar tranquilas en su territorio Y tampoco poder ir a su parcela por esa situación que se está viviendo Entonces lo que nosotros queremos decirle al gobierno como organización Es que emplee y comprometa a las instituciones competentes Para que atiendan esta situación de esta población que tanto lo sufre Y que nosotros somos colombianos Y también tenemos el mismo derecho que tienen todos los colombianos Que viven en la zona urbana Porque la gente no está tranquila La gente no puede dormir La gente no puede salir Hacer sus actividades diarias Porque hay muchos impedimentos en el territorio Pero lo fuimos Una parte en unos botecitos pequeños como pudimos Después Alquilaron una lancha Y se juegan el resto Y el pueblo quedó solo Y retornaron 10 Ya para acá como para que cuidaran la comunidad Lo que más hace falta en nuestras comunidades Es El apoyo del Estado Que el Estado no nos apoye Trayendo fuerzas armadas No, nosotros no queremos eso Lo que nosotros queremos es que nos traigan Educación, salud, saneamiento básico Que es lo que realmente las comunidades quieren y necesitan Es muy triste ver que una población Muy sufrida, con poco apoyo institucional Y que hoy por la situación de conflicto Les ha tocado salir de su comunidad Y no han sentido pues como ese respaldo y ese apoyo Para mirar que va a pasar con ellos No estamos en contra que la fuerza pública haga su trabajo Pero que nos involucre a nosotros como población Y que sus acciones que hoy hacen en el territorio En algunas partes nos perjudica a nosotros como es el tanto de la movilidad Pues que los cuiden más pero que no los traten de esa forma hacia uno Que los cuiden más, que los presten más atención a nosotros A la paz, yo le pido al gobierno Todo lo que quede pasar en esta vida ¡Gracias!